¡Buen día! ¡Buenos días! A pesar de las amenazas apocalípticas y mentiras de TV3 de que iban a caer chujos de punta, aquí estamos bajo este sol radiante de Cataluña, de España. Aquí estamos unidos por el sentido común y por el amor a Cataluña y a España en esta querida plaza de Cataluña a la que tantas veces vine cuando era un chaval a dar de comer a las palomas. Acabo de llegar de Colombia, suspendí mi viaje para poder estar aquí hoy. Hace dos días estaba actuando en Cali y aquí estoy porque quiero dar testimonio. Yo quiero decirles que voy a seguir muy cerca de aquí. Yo voy a ser en el barrio de Grácia, concretamente el 161 de la República Argentina davant del pont de Vallcarca. I aquell pont sempre està present en el meu pensament, perquè allò em donava a compte de que unia les dues vores d'una riera a la Vallcarca que si no hagués estat un abisme. I ja en molts ponts coneixen Catalunya i Espanya. Ja us volen dinamitar. Però no ho aconseguien, perquè el pont més important som nosaltres. És nosaltres! I aquest pont, el pont del sentit comú i de l'amor a Catalunya i a Espanya, no podrem dinamitar. No acabaran amb nosaltres. Visca Espanya! Visca Catalunya! Visca Empanyos Visca Epanya Visca Epanya Visca Ep Jam Visca Ep항a Visca Epanya Visca Epanya Visca Ep diesen